Ya sé que me dirás, pues no le tienes mucho cariño a Irene Montero, no, ni mucho ni poco, ninguno. Vale, Departamento, Ministerio de Irene Montero, ya sobrepasa este año los 500 millones de euros. Yo hace tiempo hice el cálculo con 451 millones de euros, que es el presupuesto que ha tenido hasta ahora en este año, en este año en vigor, está teniendo un presupuesto de 452 millones de euros. Vamos, se está fundiendo 452 millones. E hice el cálculo de que si de veras quería proteger a las mujeres, con ese dinero se podía pagar una tropa entera de policías nacionales adicionales, 15.000 agentes salen literalmente para estar pendientes de cualquier denuncia que haya por malos tratos, etc. Eso sí, en el momento en el que se discrimine si la denuncia es correcta o no es correcta, si se observa que la denuncia es falsa, automáticamente se actúa contra quien ha interpuesto esa denuncia y se deja en paz al padre o a quien sea, ¿vale? Y si la denuncia es correcta, se planta un agente delante de su casa. 15.000 agentes saldrían, ¿vale? Con lo cual tendrías protección de verdad. Le podríamos preguntar a las mujeres maltratadas qué prefieren, sin tener a Irene Montero con sus estudios sobre el impacto del Rosa en las niñas o saber que tienen un policía delante para que no les pueda ocurrir nada en caso de que las amenazas sean reales. Pero bueno, ha decidido que en medio de este saqueo fiscal, que en medio de este derroche, pues es que además vamos a meter a dos imputados, una persona que llama, perdón por la frase, pero es que lo dijo así, puta coja, a una compañera suya y a una condenada e inhabilitada, Isa Serra. Bueno, pues cuatro enchufadicos, muy majos ellos, Carlos Sánchez Mato, por cierto, por malversación, no está mal, ¿eh? No está mal. Para que cuide el dinero un imputado por malversación en el caso Open de Tenis. Celia Mayer, por el mismo caso, que encargaron unos estudios a dedazo para que dijeran lo que ellos querían y bombardear el Open de Tenis de Madrid. Una cosa así, ¿eh? Muy profesional. Ángela Rodríguez, que es una amiga personal y efectivamente es una defensora de la igualdad hasta el punto de que tenía una compañera que iba en silla de ruedas y la forma de atacarla fue llamarle puta coja. Una cosa así, ¿eh? Muy, sí, con moral, con principios, una cosa así respetuosa. E Isa Serra, que la conocen, bueno, pues se dedicaba a saltar cajeros, a insultarle a mujeres policías, a impedir que se desarrollara la justicia, en lanzamientos, en desahucios y que ha sido condenada. Claro, sí, evidentemente, amende por las barbaridades que le soltó a la policía que tuvo que estar aguantándola. Bueno, pues todos ellos enchufados de lujo en un ministerio mientras están los autónomos pasándolo de pena, mientras están las empresas con unas cifras de beneficios ínfimas, mientras estamos todos esperando, porque va a ser de traca, en el momento que se quite la moratoria de los concursos de acreedores van a salir por todos los lados, en medio de eso, cuatro enchufados de lujo, la de los insultos, dos imputados y una condenada. Resumen que ha hecho Irene Montero, dice, si me critican es una persecución judicial. Es el...